1, 2 y 3 Hola mis preciosas y preciosos, como están todas y todos en el día de hoy, espero se encuentren súper bien En el día de hoy estoy bien contenta de estar de nuevo con ustedes, aunque no ha pasado muchos días desde el último video que les subí Pero yo tenía muchísimas ganas en esta semana de sentarme a grabar, pero no podía Si me siguen en Snapchat, habían escuchado que tenía la voz catastrófica, o sea no tenía voz, estaba enferma de la garganta Aunque de vez en cuando se me sigue yendo un gallito, casi una gallina por ahí Así que discúpenme por eso, pero si ya me estoy recuperando bastante, pero yo tenía muchísimas ganas de grabar Así que ya estoy aquí con ustedes en el día de hoy compartiéndoles este videito que muchísimas de ustedes me lo estuvieron pidiendo en las redes sociales por mensajes privados Mari, tienes que probar la técnica Yam Su, el maquillaje sumergido en agua, la cara metida en el agua Así que ya bueno, me puse a mirar muchos de esos videos para ver de qué se trataba y aquí se los tengo en el día de hoy ¿De qué se trata? Simplemente de maquillarte tu carita y meterla en el agua fría por unos 30 segundos Primeramente debes tener tu piel hidratada con tu crema hidratante, aplicarte tu base de maquillaje, tu corrector como si fuera normalmente Simplemente no tienes que maquillar los ojos y después de que te apliques tu base de maquillaje Tienes que sellar todo eso con polvo translúcido o también pueden utilizar talco o sí, talco o polvo para bebé Y sellar todo, todo tu rostro, hacer como que el maquillaje horneado o la técnica horneado Pero absolutamente en todo el rostro y sobre todo aplicar más producto de lo normal Luego de ahí tienes que meter tu carita 30 segundos en agua fría Y tratar de hacer movimientos para que la cara se pueda mojar completa O sea, todas estas esquinitas y toda la frente, que todo se moje muy bien Luego tienes que sacar tu carita y esperar a que se seque completamente Sin pasarte como que una toalla así restregándote bastante ni nada Obviamente para no estropear el maquillaje Y esperar a que se seque y ya verán el proceso Así que si quieren ver cómo fue con esta técnica del maquillaje sumergido en agua O el maquillaje yansú, que los chinitos inventan muchísimo Así que quédate ahí y siguen mirando este videito para saber cómo termine Ya yo tengo aplicada lo que es esta crema hidratante que tiene factor de protector solar 15 Pero a la vez te magnifica la piel y no te la deja absolutamente para nada brilloso Te la deja bien mate Y por esa razón es que me gusta usarla y no utilizar primer Así que la utilizo tanto como crema hidratante y a la vez como primer Así que luego de ahí voy a estar utilizando esta base que es de Clinique Y me gusta bastante, es una base antiacné Y la voy a estar aplicando en todo mi rostro La voy aplicando así a toquecito Esta base puede que se vea tal vez, no sé Yo si siempre la veo un tint más oscurita que mi tono de piel Pero mi pH como que la adapta súper bien a mi tono de piel Y la hace muy bien, o sea me queda como que mi tono perfecto Ya después de unos 5 o 10 minutos aplicada me queda mi tono perfecto Y recuerden también lo que va quedando en la brocha Bajarlo un poquitico hacia el cuello Luego de aquí voy a estar utilizando este corrector Que es de la marca The Balm, se llama Time Balm O algo así, ustedes saben todos los nombres Se los voy a poner en la cajita de información Y le voy a agregar una gotita de aceite de jojoba Voy a estar poniendo en todas aquellas zonas donde siempre pongo el corrector Bueno creo que me pasé con el aceite Fue una gotita pero ahora está muy ligerito Pero bueno me gusta más así que esté antes de que esté muy cremoso Creo que esto mismo del aceite lo voy a tratar de hacer con la paleta de NYX Que ya les he dicho que no me gusta porque no se difumina bien Pero bueno creo que lo voy a hacer con esa paleta Porque así sí que siento que la puedo usar Luego de esto lo voy a estar difuminando muy bien con la Beauty Blender Vamos a ir dando pequeños toquecitos y difuminándolo muy bien Integrándolo bien a la piel Esta esponjita es algo del otro mundo Dios mío como yo no la tenía antes Luego de esto si te gusta hacer lo que es contorno en crema Ya lo puedes hacer pero yo ese paso no lo hago en crema Me gusta hacer más bien contorno bronceado en polvo Así que ya voy a pasar a sellar todo esto Y para eso voy a estar utilizando este polvo translúcido de ELF Que yo no soy muy fanática de este polvo Pero bueno es como el único que tengo así para hacer este maquillaje raro Lo vamos a estar utilizando a ver cómo nos queda Cómo nos queda porque este es translúcido pero yo lo siento muy blanco No sé para mi tono de piel lo siento bien blanco Y lo malo y que no me gusta es que esto hace un reguero terrible Y con la misma esponjita voy a tratar de aplicarlo en todo todo el rostro Vamos a ver cómo queda esto Sé que voy a hacer la empanizada de aquí Pero bueno no importa Vamos a estar aplicando en todo el rostro como he visto que se hace Uno, dos y tres Me faltan las esquinitas estas de aquí Ay Dios mío Ay pero ahí no puedo llegar Cómo meto la cara A las esquinitas no puedo llegar Y me falta aquí también Ahí me falta Aquí me falta Bueno creo que así es suficiente Así que me voy a sacar un poquito nada más aquí debajo Para no estar chorreando y no mojar el micrófono Pero según vi hay que esperar a que esta agua se seque por completo en la cara Sin tocarla Hay gente que vi que la secan Hay otras que no Pero bueno yo voy a esperar a que se seque por completo Y una vez que esté completamente seca Vengo con ustedes de nuevo Bueno mis amores ya está completamente seco todo esto Pero yo tengo la mala impresión No sé por qué Bueno en primera no veo tanto el polvo afuera Lo que es en esta Sony La mala impresión que tengo es que yo creo que esto me va a quedar la cara súper blanca Vamos a tratar de quitar todo ese polvo Porque ya esto está completamente seco Así que lo voy a tratar de difuminar bien Vamos a ver Ojalá y no me quede así tan blanco como tengo esa impresión Pero bueno se difumina bien Vamos a ver si Así bien suavecito Wow eso si se quita bien suavecito Bien rápido Pero si les digo como que me queda la cara blanca Si se siente la piel bien lisita Bien fresca Pero no siento así como dicen Como si no tuviera base Siento la misma sensación Lo que si obviamente se siente la cara fresca Después he metido la cara Medio minuto en agua fría Como quiera la vas a sentir fresca Pero igual con esa sensación de que si tienes base No tan exagerada Pero si sientes como que tienes base No como que tienes la cara pelada Bueno ahí traté de quitar todo el polvo No sé si ustedes lo pueden llegar a notar bien en la cámara Pero yo aquí en el espejo Si me veo la cara como que más clara Más blanca Como no sé No me queda como del mismo tono Simplemente cuando me aplico la base Y después me pongo un polvo normal Y no sé, no sé, no sé Lo que si se siente es bien suavecito Bien suavecita la piel Se siente bien suavecita Eso si me gusta Pero la cara si tan clara Como que no me gusta mucho No sé si ustedes lo pueden llegar a notar Bueno nada Así es como queda la piel Sinceramente me gusta muchísimo La sensación que se queda bien suavecita La cara Se siente bien bien suavecita Y la textura de la base No sé, se siente algo diferente Algo diferente Y eso me gustó Pero como ya les digo Me veo la piel muy blanca Muy clara No sé Y bueno mis amores Así fue este resultado De la técnica Yangsu Yangsu O Yangsu Como se pronuncia En serio no está mal No está mal Al principio yo pensé Que me iba a quedar la cara muy blanca Con ese polvo Pero mi piel tiene un pH bastante bueno Que adapta muy bien Las tonalidades A mi tono de piel como tal Así que no quedó mal Ahora yo no Esta técnica no es algo Que usaría para nada O sea para nada Simplemente Siento que no veo Así como que la super diferencia Yo dije bueno Tal vez termino con una piel de porcelana O algo parecido Pero es lo mismo Como si me hubiera maquillado normalmente Aunque si la piel se siente fresca Pero si siento la misma sensación De la base de maquillaje Ya que había escuchado Que sientes la sensación De que no tienes nada Otra cosa es que si tienes la piel seca No te lo recomiendo Porque esto reseca muchísimo la piel Yo soy de piel mixta grasa Pero en este tiempo La piel se me tiende a secar un poco Y ahora mismo la siento bien seca Bien tirante Así que si tienes piel seca Ni lo hagas Porque te va a quedar la piel Bastante acartonada Y bastante tirante Así que bueno Eso fue No estuvo mal para probar Pero no es algo que haría Porque sería muchísima pérdida de tiempo Así que nada Hasta aquí el videito del día de hoy Espero les haya gustado Y si ustedes quieren Lo pueden poner en práctica A ver si les gusta Si les funciona Y todo Recuerda que en la cajita De información Van a estar todos los enlaces A mis redes sociales Los cuales también Te los voy a dejar Por aquí en la pantalla Y el enlace A mi canal de blogs Para que pases por allá Y veas las cositas Que hago así como que a diario Te mando un beso bien grandote Espero de que estés Super super bien Y como siempre Nos estamos viendo En un próximo video Les quiero mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!